El Meitai es un sistema de porteo seguro y cómodo para cargar a la guagua hasta los 3 años. Se puede utilizar en múltiples posiciones, ajustándose a las necesidades y comodidad del adulto y de la guagua. Para usar el Meitai al frente, lo primero es ajustarlo de acuerdo al tamaño de tu guagua. Luego, apoya la parte acolchada, que corresponde a la parte inferior, en tu abdomen, y amarra las bandas en la espalda sobre tu cintura, con el estampado hacia tu cuerpo. Luego carga a tu guagua, cubriéndola con el portabebé, de manera que el estampado quede hacia afuera, pasando luego ambas bandas superiores por cada uno de tus hombros. Cruza las bandas en la espalda, tráelas al frente y pásalas sobre las piernas de tu bebé, cruzándolas bajo sus nalgas. Finalmente, pasa ambas bandas por debajo de las piernas de la guagua y amárralas atrás con un nudo firme. Cuando el bebé queda bien posicionado, su columna se encuentra bien apoyada, las caderas y las rodillas dobladas en más de 90 grados y las piernas abiertas en posición de ranita. Fíjate que su mentón no toque su pecho y que en guaguas pequeñas que aún no tienen buen control de cabeza, el portabebé entregue apoyo completo. Si requieres más información, ingresa a www.crececontigo.cl o solicita orientación en tu centro de salud.